Amigos de La Tijera Lucha Libre, Imperial, Imperial Junior, termina un año con muchos, muchos proyectos, señor, y me imagino pues la carga hasta el día de hoy positiva a pesar de lo complicado que ha sido el año. Sí, muy buenas noches a toda la afición mexicana y extranjera de todo el mundo. Gracias a RLLI por la oportunidad que te está dando de trabajar aquí con ellos. Gracias a La Tijera también, los medios, de los más importantes también, que les damos muchas gracias también. Y estamos aquí para darles todo el apoyo de las luchas aquí en el caso de mí, que ahora soy refre, ya no lucho, pero está mi junior. Sigue mis pasos él actualmente y va con todo, síguenos de cerca, ¿sí? Y estamos también esperando a los de Estados Unidos que van a venir aquí a demostrar lo que es la lucha de Estados Unidos contra los mexicanos, que obvio somos los mejores, y también los de Irapueto, estamos esperándolos. Saludos y muchas felicidades, un próspero año nuevo a toda la afición. ¿Cuál puede ser la clave para, o sobre todo, el mensaje, el consejo para el junior, para que poco a poco vaya abriéndose puertas, y ahora que le toque enfrentar a gente no solamente de aquí de México, pues salga con el brazo en el. Pues seguimos preparándonos en todo, en el ring, y en las bases de la lucha libre, lo que es este, olímpica, intercolegial, libre, todo, todo lo que es la base de trabajo, de puro gimnasio, todo es el gimnasio lo que hace al luchador, no hay otra forma. Imperial Junior, me imagino una satisfacción el tener a tu padre, tal vez no luchando, pero el que lo tengas arriba del ring, el que te toque, a pesar, digo, tiene que ser imparcial arriba del cuadrilátero, pero el verlo arriba del cuadrilátero, haciendo lo que le gusta hacer, debe ser una satisfacción. Así es, como lo mencionas, estoy contento y agradecido por esta oportunidad que se me dio, y también gracias a las bases luchísticas que mi padre me ha inculcado, y que me sigue inculcando, porque sabemos que la lucha libre no se deja de aprender, es un bonito deporte que aprendes cada día, cada día, y qué mejor si enfrentas a compañeros diferentes, aprendes mucho mejor. Y también, agradecido por la empresa, también, RLLI, porque a las visorías, a los entrenamientos con el profesor Skyde, con el profesor Valiente, con el profesor Eloy Tatanka, pues no se diga qué mejor para seguir aprendiendo de la lucha libre, y para que cuando se llegue el día de demostrar que estamos preparados y que venimos enfocados a lo que es la lucha libre clásica, aérea, a cualquier tipo de lucha, pero pues así es, seguimos la vieja escuela, la lucha clásica, y pues a dar lo mejor, y seguir preparándonos día a día. Imperial, a veces, tal vez a usted no le toque enfrentar a ninguno de los gladiadores de la gente que venga del extranjero, pero en el caso de los referees, a veces, la cuestión del ego es complicado, si llega un referee de fuera, si él quiere estar en la estelar, si quiere estar usted, también eso se tendrá que trabajar por ahí con la gente de, pues ya sea que ustedes vayan a Irapuato, con la gente de Estados Unidos, cosa que, repito, a veces, esta lucha de egos no debe ser nada fácil. Sí, por eso estamos preparados, tanto arriba del ring y abajo, para demostrar lo que es dar espectáculo arriba del ring con los luchadores, y ser parcial, además, no estar a favor de ninguno, ni los rodos, ni los técnicos, ser parcial. Bueno, en mi caso, soy parcial. Muchísimas gracias, mucho éxito, y que todos los proyectos que vienen para este siguiente año, pues se cumplan. Sí, muchas gracias, igual que un saludo para todos ustedes, un abrazo, y pues también de mi parte, también es una alegría grande también ver a mi padre arriba del cuadrilátero, ya que gracias a Dios tuve la oportunidad también de luchar a un lado de él, todavía me tocó, hace dos años, parece, me tocó alternar con él, luchando de pareja, es un empujo más para mi carrera, ya que, pues, creo que siento que ahí está la experiencia, en donde yo tengo que darme cuenta que la lucha libre vas aprendiendo día a día, y pues, qué mejor que aprovechar estos momentos que hay para seguir aprendiendo de los profesores que nos ponen aquí, y de mi padre. Muchísimas gracias, señores, mucho éxito. Gracias a todos. Gracias.